Taque gama la taquetina, taque gama la taquetina, taque gama la taquetina, taque gama la taquetina Dicen algunos que voy despacio, yo les contesto, no encontrarás otro más lento Caracol, caracol, caracol Dicen algunos que soy gigante, yo les contesto, no encontrarás otro más grande Elefante, elefante, elefante Los animales, también la gente, somos distintos, por eso sentimos diferente Diferente, diferente, diferente